Ahí viene, que hermosa esa niña, ahí viene, viene su limosina, viene con el abogado, viene con el novio que se lo robó, viene el abogado, atención, no es el desgraciado, que pasa el desgraciado, atención, abran paso ahí por favor, abranle paso a la reina, a esa hermosura, mire, el hombre le cumplió, vamos a ver, primo Israel, le cumplieron, venga para acá, que bonita vino, ¿quién le dio el ramo de rosa? Mi padre, su papá, usted es el papá, bueno, mírenme, les presento a la novia de los judíos, buena por si soca, ok, bueno, aquí está el papá, ¿a dónde está el caballero? ¿el caballero que se va a casar con ella? ¿Cuántos novios tiene? Hay clavos, el médico forense va a chequearlo ahorita, a ver si no viene ya, la va a chequear el doctor, ahí está el novio, ahí está el novio, la escogió, el novio, atención, un grito para el novio, el caballero, el caballero Santiago, bueno, Juanita, del Pacayal se fue ayer, del Pacayal se fue ayer, vamos a llamar, Dicen que el padre de la muchacha, está exigiendo el casamiento, Don Chepe casi a blanda, Don Chepe aquí está, está exigiendo usted que se casen, está exigiendo, acá viene la doña Adel, Doña Chona Tuerca Floja, esa señora fue la que le entregó, ah, se la dio al novio, eh, ya ven, ah, Sí, Doña Chona Tuerca Floja, vamos a llamar a los padres del caballero, Don Constantino Leño Grande, ah, ¿dónde está? Aquí está Don Constantino, Martino, y Doña Serafina, la abuela, vamos a pedir ahí tranquilidad, porque estamos en la ceremonia, ok, Doña Serafina, la abuela, ya se fue, ahí está el abogado, el abogado, hombre, espérense, el abogado, ya, vamos a ver si me levantan todos ahí, y saludan a la cámara de JBN y de Canal 6, para que salgan la próxima semana, por favor, bájenme de la gorreta ahí, ok, para que salgan todos los judíos, en esta boda especial, que se está desarrollando, bienvenidos, a todos los que vienen de diferentes partes, a compartirles las tradiciones de Petóa Santa Bárbara, Bueno, Don Israel, vamos a dejarlo a usted, para que los case, ahí están listos ya, ahí están listos, ya, ya los va a casar, príncipe otra vez, Buenas por Sisoca, y Santiago, no, hombre, Santiago, ok, si hay algún impedimento, para que esta boda se realice, que lo digan ahorita, o si no, hasta el próximo año, No hay nadie, no hay nadie, ahí viene uno, ¿qué pasó?, espérense, hay clavos, un momento, dice, ¿qué pasó?, hay clavos, hay clavos, papá, ¿qué pasó?, Esa condenada no le pido permiso, ah, usted andaba antes con ella, ay, 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 mire qué problema, tenemos un problema aquí, Que voy a ser feliz Ya está embarazada No, hombre, no, no, él es media pancita No, vamos a ver Vamos a ver entonces En este momento Empedó a Santa Bárbara Venga para acá, Juana Juana Portizoca Acepta al caballero como esposo al señor Santiago Acepta, dice, un grito El señor Santiago Acepta por esposa a la joven Juana Portizoca ¡Sí, me lo veo! ¡Sí, acepto! ¡Bájenme de ahí! Quedan debidamente casados Y la luna de miel va por cuenta gratis Por el bañario del señor Armando Ricardo Bueno, va para alma, no sé, este par Pero falta el baile El baile Y el beso Un beso para la novia Un beso Que diga el público ¡Besos! Ok Viene el baile De esta boda Y así Después se van de luna de miel Aunque la miel Se la comieron primero ¡Se soltaron los caballos! ¡Ay, ay!